¡Puto no agita! ¡Puto no agita! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Suerte, Carlos, fuerte! Pero algo fue el opuesto Que vos sos, no, muy honesto Es lo que estoy diciendo, no lo estás entendiendo Y que no ganás, eso yo estoy viendo La verdad es un precipicio, eso es un desquicio Es algo más que un desquicio No eres honesto, porque de mentir en el rap Es amarse al suicidio No es un desquicio, lo que yo tengo es milicio Por eso que yo digo que vos sos un desquicio No me importa lo que hago, yo hago el arco No me importa lo que hago, no me importa lo que hago Soy yo el que te raja, soy yo el que te raja Vos tenés un video, yo también El de sonar en el bombo y la caja Ven en la instrumental, ey Te voy a ganar y nos vemos mañana Yo soy el que puede sonar en el bombo y la caja Pero yo soy el que al bombo y al rap lo raja Pero bueno, me salió mal como la encaja Yo soy el que la encaja, maro, el que mal encaja Soy yo el que te encaja, la traja y la raja El que lo entiende, lo entiende Vamos a hacerlo así tranquilo Y anda a fumarte alguna parte Ey, de la traja, no sé cómo le encaja Solamente soy yo el que clava la navaja Pero bueno, mirá como la rima la encaja Y vos da falta más Última Ay, lo siento bro, pero no sé hasta encaradura Voy a decir que clavas navaja Pero soy yo el que tiene la estructura El que lo entiende, lo entiende Vamos a hacerlo más tranquilo Y de forma más madura Tiempo Aplausos, loco Jurado, a la cuenta Tres, dos, uno Pasa, peludo Aplausos para Carlos Aplausos Aplausos Gracias por ver el video